El PECTAC es una prueba de diagnóstico por imagen establecida en la rutina diaria de cualquier hospital en la valoración y seguimiento de los pacientes oncológicos. No obstante, el PECTAC va más allá y tiene más aplicaciones en otras especialidades médicas. Por ejemplo, en la detección o búsqueda de la fiebre de origen desconocido, en la localización de adenomas para tiroideos, en cirugía vascular para valoración de prótesis o injertos, en estudios neurológicos para trastornos del movimiento o también para la detección de placas amiloides. Uno de los fármacos frecuentemente utilizados en el PECTAC es la fluor de oxiglucosa, utilizada en los estudios convencionales. En los últimos años se han desarrollado nuevas moléculas con aplicaciones más selectivas, en las que podemos encontrar la fluorocolina, que se utiliza en la detección de la recidiva bioquímica del cáncer de próstata. Esta misma molécula también tiene utilidad en la localización de los adenomas para tiroideos. La fluorordopa se utiliza en los estudios neurológicos de los trastornos del movimiento. Encontramos al galio 68 en la valoración de los tumores neuroendocrinos. El beta-amiloide en la detección de placas para la valoración de la enfermedad de Alzheimer. Y la última molécula y muy prometedora es el PSMA marcado con fluor18 en la valoración y seguimiento de los cánceres de próstata.